Con la venia, presidenta, compañeras y compañeros diputados, el morenavirus es realmente peligroso, el morenavirus es destructor, destruye, destruye y destruye, pero ¿saben qué? No lo vamos a permitir, por eso llevamos aquí días enteros de discusión, porque nosotros hemos estado proponiendo temas sensibles, temas objetivos, temas que tienen toda la relevancia y ustedes han actuado como siempre, de manera mecánica, atendiendo únicamente las indicaciones que les dan. ¿Saben qué sí podría decir? Que ustedes son buenos empleados, pero son buenos empleados de una sola persona, son empleados de quien les dice… Permítame, diputada, ¿con qué objeto? Son muy sensibles. ¿Perdón? Son muy sensibles. Continúe, diputada, por favor. Y ustedes podrían ser eso, son buenos empleados de una sola persona. Es más, yo creo que erraron de carrera. Podrían ser buenos porristas. Y nunca es tarde para reflexionar, pero México necesita buenas y buenos legisladores, profesionales que vengan aquí a hacer uso de la máxima tribuna para atender, para escuchar lo que allá afuera está exigiendo la sociedad mexicana. En medio de la peor crisis de la humanidad, en medio de la peor crisis que hemos enfrentado las y los mexicanos, a ustedes lo único que se les ocurre es venir a denostar, a gritar, a violentar, a humillar lo que con argumentos no han podido hacer durante horas y horas y horas de debate. Pero ¿saben qué? Su indiferencia a nosotros no nos afecta. ¿Saben a quién afecta? A quien espera lo mejor de nosotros. ¿Y saben por qué estamos aquí? ¿Y por qué seguiremos subiendo? ¿Y por qué no nos vamos a cansar? Porque es importante, es necesario que la gente, que la sociedad vea cómo se comportan ustedes, cuál es su actitud y la poca disposición que han mostrado y que han tenido para escuchar los argumentos sólidos que han venido aquí a manifestar. Yo les diría algo, si bien son buenos empleados de una sola persona, se les ha olvidado que los que estamos aquí somos empleados de más de 120 millones de mexicanas y de mexicanos. Y yo aquí quiero hacer un amplio reconocimiento a todas mis compañeras y a todos mis compañeros que lo han hecho muy bien, que con argumentos sólidos se han preocupado por atender los temas más relevantes, los temas de salud, de abasto de medicamentos. Para que hoy el tema más sensible, el que más duele, que es que las niñas y los niños con cáncer no tengan quimioterapias ni tengan medicinas. Aquí se ha venido a decir una y otra vez. Apoyos para la educación, para las universidades, para la protección del medio ambiente, en medio de la peor crisis medioambiental que hemos enfrentado en la humanidad. Que aquí se ha venido a decir una y otra vez los apoyos para el campo, reales, serios, para generar un campo productivo, no dádivas. Aquí se ha venido también a hablar sobre temas de la niñez, de la protección a las infancias. Aquí se ha venido a hablar mucho sobre la reactivación económica, sobre lo que hoy más se demanda en las familias mexicanas. Aquí mucho se ha dicho y ha sido correcto y por eso yo quiero felicitarlas a todas y a todos ustedes que no han venido aquí solamente a dar discursos ideológicos, sino que han venido a proponer reservas importantes. No todos son trenes, no todos son refinerías, no todos son proyectos del pasado. ¿Y saben qué han venido a hacer ustedes y lo han hecho muy mal? A evocar el pasado. Viven del pasado, no entienden el presente y les vale el futuro. Y eso, eso ya se está dando cuenta la gente. Por eso será importante comunicar, transmitir, evidenciar que quienes le han dado la espalda, quienes han traicionado lo más valioso que puede darnos a las personas que su confianza han sido ustedes. Y ahora es solamente ser ejercicios de trasladar recursos para proyectos que son relevantes y no esos que son absolutamente irrelevantes y yo diría hasta berrinchudos. Yo les voy a decir, yo veo en muchas y muchos de ustedes que no están de acuerdo con levantar la mano de manera automática. Se les ve, lo podemos ver y por eso pelamos a su conciencia y a su corazón. ¿Y saben qué les diría a ustedes a los que dicen, oye, esas personas que suben ahí con argumentos sólidos, ¿tienen razón? Les haría una invitación. Atrévanse, libérense, háganlo con conciencia, ayúdenos, ayudémosle a México para que a México le vaya mejor. Es cuanto. Muchas gracias. Va por México y que viva México. Muchas gracias, diputada Aro Ramírez.